A continuación, lo legal es lo que vale, con Enrique Herrera Silla. Muy buenos días, Enrique, ¿cómo estás? Buenos días, Tibaire, bien, gracias a Dios, espero que tú te encuentres bien, que Elías se encuentre bien, el equipo, todos los radioescuchas, bueno, pendiente como siempre de tener una conversación interesante y grata contigo los días jueves, Tibaire. Mira, Enrique, hoy queremos conversar contigo un tema, que yo reconozco que la digitalización ha sido responsable de que no se dé su cumplimiento, y es, Enrique, esto de la obligatoriedad de emitir los recibos en el condominio, los recibos por los gastos del condominio. Nosotros hemos visto desde hace algún tiempo, yo creo que como desde que empezó la crisis económica, Enrique, que las personas empezaron a tener ahorros, no se conseguía papel, entonces empezaron a disminuir, y se, creo, no estoy segura, de todas formas lo conversaremos. Se impuso la digitalización y ya una gran cantidad de condominios no emiten esos recibos de pago que se hacían antes, que eran jornadas para entrega de recibos. Y hay algunas personas que no se conforman solamente con el, con el, la transferencia, ¿no? Con el, ni siquiera transferencia, sino que quieran que se les sea expedido su respectivo recibo. Como quiera que nuestra ley de propiedades son tales del año 1958, no había la digitalización, y hay algunas obligaciones que siguen pendientes, pues yo quisiera que conversáramos con la audiencia acerca de esta obligatoriedad del recibo del condominio. ¿Cómo lo ves tú? ¿Sigue siendo obligatorio? ¿Hay otra forma de poder demostrar la solvencia en el pago? Conversemos acerca de esto. Un interesante tema va a ir por dos circunstancias. Primero, porque no podemos dejar a un lado la obligación del administrador, siempre del administrador, ya sea que sea la junta de condominio que enfunja como ente administrador, o un tercero. El administrador está en la obligación, no solamente de expedir el recibo, sino primero de emitirlo, no por un lado, ¿no? Y el recibo tiene una conformación, tiene una manera de conformarse, un contenido. Primero eso. No olvidemos que en propiedades totales los pagos, los gastos se pagan de acuerdo con una alícuota, y esa alícuota viene de unos gastos generales, y esos gastos generales tienen que estar debidamente, además de causados, debidamente especificados en un recibo. Entonces, la primera obligación del administrador es emitir oportunamente el recibo. No es que me vas a decir, este mes el recibo del condominio, por ejemplo, es de 40 millones de bolívares. No, tú me vas a decir que es de 40 millones de bolívares. Mira, Enrique, hay una cosa, mamá, antes que vaya a continuar, Enrique, a mí me gustaría que le explicáramos a las personas dos cositas, ¿no? Este, el tema del aviso de cobro, que también le llaman la planilla de liquidación, y lo que están pidiendo las personas aquí es el recibo, el haber pagado, ¿no? Y yo entiendo que hay algunas personas que este mismo aviso de cobro les sirve como recibo de pago cuando se lo firman al final. Conversemos con ciencias de las modalidades. La primera emisión que realmente va a conformar luego el recibo, inicialmente es un aviso de cobro, una planilla, que se permite donde el administrador especifica cuántos gastos hubo en el periodo de un mes, que se trata de tu apartamento, la alícuota correspondiente, los gastos totales, y bueno, lo que te corresponde pagar a ti, si tuvieses alguna deuda, o inclusive también algún gasto particular no común. Eso puede decirse en ese primer aviso de cobro, pero esa es la primera obligación que hay, porque qué pasa también, está sucediendo que administradores, por motivos inclusive de problemas bancarios, etc., por lo que sea, pretenden solamente indicarle al propietario el monto del recibo. Esa es una primera falla, pero en todo caso lo que no puede dejar de existir es el aviso de cobro con la debida especificación de los ítems, de los rubros que conforman el valor general de total de ese mes, de todo el condominio, y lo que te corresponde a ti por alícuota. Eso es básico. Eso por una parte. Eso puede darse por vía del correo electrónico, inclusive por vía de WhatsApp. Recordemos, Tibaire, que tenemos desde hace 20 años una ley muy interesante, la ley de mensajes, firmes y datos electrónicos. ¿Ya tiene 20 años? ¿Aló? ¿Ya tiene 20 años? Tiene 20 años. Es en el 2001 esa ley. Entonces, sí, en el 2001. Lo que pasa es que realmente no se llevó a la palestra, sino ahora recientemente por todo este tema del COVID, etc., que ha salido a reducir esa ley. Pero nosotros tenemos 20 años, nosotros podemos decir que fuimos, fue una vanguardia con respecto a esa iniciativa de los legisladores en esa fecha y hay que reconocerlo. En esa ley se establece que los mensajes de datos, los correos electrónicos, etc., todo lo que tú puedas enviar y recibir por medio de un mecanismo de estos electrónicos, tiene fuerza aprobatoria. Se considera un documento privado. Y eso está ratificado, inclusive, por el Tribunal Supremo de Justicia. Inclusive, si tú y yo decimos, mira, vamos a utilizar el correo electrónico tuyo y mío para crear obligaciones entre nosotros como un contrato, nosotros ni siquiera tenemos que firmarlo. Yo te notifico, tú me notificas o elaboramos un contrato. Previamente, inclusive, podemos decirlo de manera formal, por la vía tradicional, lo escribimos. Pero ya a partir de ese momento, tú y yo podemos constituir, reglar, modificar y extinguir obligaciones entre nosotros como si estuviéramos haciéndolo de manera presencial. Entonces, eso no escapa de los condominios. Y entonces el administrador puede enviarlo por correo a la persona. Debe hacerlo a todos. Aquella persona, o sea, es muy difícil que hoy en día nadie tenga un correo electrónico, porque si tú no lo tienes, porque eres una persona o yo, o si una persona, por ejemplo, cualquier persona de la tercera edad o por alguna razón de discapacidad no lo tenga, una persona, por ejemplo, invidente, pero tendrá siempre alguien que colabore con él. Y si no es así, pues entregárselo de manera excepcional en físico. Pero siempre debe haber el aviso de cobro. Ahora, con los médicos de humos electrónicos, puede darse perfectamente por el chat o por el correo electrónico. Y es válido. Igual sucede con el recibo, entonces, cuando tú pagas, tú pagas, tú dices, ah, bueno, son 40 millones, vuelvo a utilizar esa cifra hipotética. Son 40 millones de bolívares. Ok, yo le pago, le hago la transferencia, yo tengo la constancia de eso. A mí nadie me va a demandar por falta de pago. Y mañana o pasado, aunque cambie la administración, van a decir que yo no pagué. No, mira, aquí tengo. Pero lo lógico es que tú tienes el derecho, tú ya cumpliste con tu deber, el deber y el derecho, agarraditos de la mano, cumpliste primero con el deber, ahora viene el derecho de exigir tu recibo formal. El administrador no puede negarse a tal obligación. Entonces, tienes que darte un recibo donde diga que apaga, que inclusive adjunto recibo de pago que usted ha, adjunto recibo de condominio que usted ha pagado mediante transferencia tal, y que lo envía también de manera cancelada o por vía que lo cancela, porque quien cancela es el acreedor, que lo cancela mediante ese envío de ese correo y que adjunta ese recibo. Esa es una obligación del administrador. No puede dejarse eso en stand by o dejarse solamente o pretender que eso con la sola pago de transferencia y que te digan, ok, recibido es suficiente. No, propietario, vecino, exige tu recibo. El administrador, junta de condominio, otorguen su recibo. Es ley, es obligado. Y, ojo, lo que sí es que entendamos que, de acuerdo con esta ley que acabo de mencionar y con los problemas que hay con el COVID, y porque vamos hacia allá en todo. O sea, estos papelitos que se han logrado todavía de factura en los comercios, eso va a desaparecer. Todo va a ser de manera pronta. Va a ser por medio de medios electrónicos, por medio de pantallas. El papel va a dejar de existir como mecanismo de reprovanza. Eso va a ser, va a poder haber una excepción, pero vamos hacia allá. Y en todo caso es legal desde hace 20 años que me puedan emitir el recibo por correo y enviármelo. Así que es obligado que lo hagan y usted ha decidido, confórmese con eso, guárdelo, digitalice su documento, que eso no es malo. Esas son mis recomendaciones. Así es. Mira, Enrique, hay una persona que nos está escuchando en este momento y te quiere hacer una pregunta así, en vivo, como decimos. Él dice que en su condominio no están cumpliendo con esa obligación de emitir la planilla de liquidación respectiva, ¿no? O sea, que ellos están desatendiendo este precepto legal que tú estás recomendando. Y la pregunta que nos hace es si ellos pueden solicitar, porque en este caso es la Junta de Condominio quien se autogestiona, ¿no? Y ellos pueden solicitar la destitución de la Junta de Condominio ante la Asamblea General de Propietarios, porque a veces pasan hasta tres meses sin emitir planillas de limpieza. Bueno, claro que sí. El derecho de participación de las personas existe a todo nivel. Por lo menos se dice el catálogo desde la Constitución Nacional para abajo. Y la Ley de Propiedad Horizontal, aunque tiene 62 años, ¿cuánto? 63 años. No escapa de eso. Es una ley que, yo siempre lo digo, una persona, una ley de 63 años, pero que está muy bien y que hay que respetarla y que con todos los cambios que han habido increíbles en 63 años, el mundo ha cambiado mil veces, y en el último año un millón de veces, es una ley que se mantiene vigente. Entonces, esta ley permite la participación. Hay dos situaciones fundamentales donde los propietarios pueden activar ese procedimiento de manera extraordinaria. Primero, cuando se trata de que el administrador no convoque a la Asamblea Ordinaria o la Junta de Condominio a la Asamblea Ordinaria, según el caso, para la designación del administrador. La Asamblea Ordinaria debe darse una vez al año. Si eso no ocurre, un solo propietario, no 10, ni 20, ni 75, ni nada. Uno solo puede ir al tribunal y demostrar previamente, tendrá que decirle al juez, demostrar que esto ha sucedido, porque esa omisión está allí, que se ha solicitado que se celebre la Asamblea y que no ha habido, por lo menos, respuesta, o que la respuesta ha sido negativa. El juez se activa, convoca y designa, el juez es al administrador preferentemente en una de las personas que esté en la Asamblea. Y si no, lo designa él. Ese es el primer procedimiento. El segundo procedimiento es cualquier asunto que tenga que ver con la administración de las cosas comunes. Es decir, yo tengo problemas con la Junta de Condominio, no estoy obstinado de la Junta de Condominio, estoy cansado de sus omisiones, de sus errores, de sus faltas de respeto, de su desconsideración. Fueron designados hace tres meses, tienen un año en el ejercicio de su cargo. Pueden ser revocados. Todas las personas de elección popular son revocables en principio. Y las juntas de condominio no dejan de ser personas de esta naturaleza, cargos de esta naturaleza. La ley de propiedad horizontal, entonces, te dice que tú debes de reunir un número de propietarios que al menos reúnen la tercera parte de las alícuotas. Si tú te reúnes con un número de propietarios, porque a lo mejor, yo supongo que esa actitud desafiante o ilegal de la Junta de Condominio no solo te afecta a ti, sino afecta a otras personas. Reúnete con otras personas y si tú reúnes un número de personas que conformen la tercera parte de las alícuotas, entonces tú le puedes pedir directamente al administrador que convoque a una asamblea a los fines de que se plantee la revocatoria, la destitución de estas personas en consecuencia por las omisiones que han tenido, los errores que han tenido. Eso no es ningún delito de información. Es un derecho constitucional humano. Yo no tengo por qué ser administrado por las personas que no tienen capacidad para hacerlo. Si ellos no lo hacen, tú podrías pedirle al juez eso, aunque la ley exactamente no lo dice, solamente habla del caso del administrador, por analogía, y a mí me ha sucedido y ha funcionado, tú le vas y le vas al juez, inclusive le puedes decir, señor, mire, yo le, por analogía de este procedimiento, yo le pido que, aquí está la tercera parte, le pido a usted que convoque para que esa situación que se va a plantear de la administración pueda ser debatida. En todo caso, el administrador estaría obligado, el administrador estaría obligado a convocar. Y si no es así, bueno, mira, también puedes hacer una asamblea de ciudadanos como vía residual, convocas a todo el mundo allí como vía residual luego de que has agotado las vías, que no ha habido ningún tipo de respuesta legal, porque ellos están obligados a someterse a la ley de propiedad horizontal y al documento de comunicación. Esa es una asamblea de ciudadanos y, bueno, y que sean el zafarrancho legal, porque es legal y, bueno, se toman decisiones, se denombra una junta ad hoc, se desconoce el nombramiento de esa decisión, de si en esa asamblea de ciudadanos se llega más de un tercio de la... Es algo extraordinario lo que estoy diciendo, pero es como consecuencia del taponeo legal de algunas juntas de condominios y, por supuesto, del impedimento a veces económico y razonable por aquello del 7 más 7 del acceso a la justicia de manera oportuna en estos momentos. O sea, hay mecanismos. Y las juntas de condominios tienen que entenderlo, tienen que cumplir. Las personas que acepten un cargo de juntas de condominios tienen que saber que es un cargo fastidioso, un cargo que te va a quitar tiempo, es un cargo ingrato muchas veces, satisfactorio para las personas que tenemos ocasión de servicio. Pero en todo caso, no esperes ningún reconocimiento ni esperes ningún agradecimiento. Haz lo que tengas que hacer de conformidad con la ley. Ten la suficiente sabiduría de escuchar, no pienses que te las salvas todas y si tienes que convocar extraordinariamente una asamblea para debatir algo, hazlo si tienes la razón. Y no puedes taponear que hayan personas que quieran hacer esto. Además, tú tienes que cumplir con esto básico. El artículo 18 y el artículo 20 son las reglas obligantes tanto para la junta de condominios y del administrador. Ahí están todas las obligaciones. Váyanse para esos artículos, en algunos casos más, porque hay contratos con administradoras, pero ahí está todo. Y además ellos son mandatarios de la comunidad. Mandatarios, son tus apoderados. Yo como que tú me designes a mí como tu abogado para que yo te haga una diligencia y cuando tú me llamas yo no quiero hacerte caso. Y ya tú me pagaste por eso, hiciste un poder y yo ahora desconozco y estoy haciendo cosas a nombre tuya y no me interesa verte la cara y no te escucho. Eso es lo mismo que está sucediendo con el caso que este señor está planteando. Pero la ley, repito, permite este procedimiento. Mi recomendación final y con esto concluyo. Señor, reúna a un número de propietarios que conformen un tercio de las alícuotas y eleve una comunicación a la administradora para que le aclare la situación que usted está pidiendo y en todo caso para que convoque a una asamblea a tomar una decisión allí con relación a la actitud de la junta de condominios y a una posible o eventual destitución si esa respuesta no se lleva a cabo de manera adecuada. Esas son mis recomendaciones, Estiva Irene. Bueno, como siempre, Enrique, estupendas, estupendas y súper agradecidos. Y también te quiero agradecer que hayas traído a colación este tema de la posibilidad de que en un condominio, en una comunidad, se pueda convocar una asamblea de ciudadanos. Tú sabes que hay personas que a lo mejor no están muy empapadas con el tema condominial y lo ven como algo muy ajeno. Y resulta que es una garantía de la constitución. Y hay momentos, como tú dices, en que está taponeado el sistema, que no permiten hacer nada y ese es un derecho constitucional que tiene toda la comunidad. Y cuando se constituye y se llama con ese carácter que tú dices de asamblea de ciudadanos, pues tiene algunos efectos vinculantes para el resto. Qué bueno que hayas traído eso. Me encantaría la semana que viene que habláramos del carácter. Eso es extraordinario para que se te atienda. Ojo, ojo, ¿no? Sí. Mira, sí, me gustaría que la semana que viene desarrolláramos el tema de la asamblea de ciudadanos dentro del régimen de propiedores. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Interesante tema. Delicado y interesante tema. Sí. Sí, pero bueno, vamos a abrir esa olla, no importa. Sí, sí, sí. ¿De eso se trata todo esto? Sí, sí. Bueno, Enrique, hasta el próximo... Como siempre digo, tú lo sabes, el derecho viene acompañado del deber, pero además el derecho viene acompañado de otro acompañante, de otra persona o de otra entidad, que es la manera como tú vas a ejercer, las formas como tú vas a ejercer el derecho. Un derecho no es absoluto, tiene sus deberes, pero tiene su forma de ejercerlo. Eso es lo que pudiéramos hablar la semana que viene. ¿Cómo ejercer ese derecho? No es absoluto y siempre está condicionado. Eso es lo que pudiéramos tratar la semana que viene. Pero es un recurso y es un derecho. Sí, así será. Ya lo vamos a poner en agenda. Bueno, Enrique, hasta el próximo jueves. Hasta el próximo jueves, gracias. Saludos a todos, gracias. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal www.micondominio.com Gracias por ver el video.